Venga señores, vayan pasando que aparece en escena el Rey Zorro Venga Dorito, pasa para adentro que te calza una hostia que das vuelta de campana La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Vale señores, ya estoy de vuelta en la parroquia después de ese viaje interminable Donde pude conseguir tres entrevistas inolvidables Le hice entrevista a King Angel, a Andrés Suita Y al mismísimo Dinamita, el señor Power Explosive Así es, David, un placer Vídeo inesperado Totalmente He tenido que recorrer ni más ni menos que 2000 kilómetros para traer a esta parroquia Tremendos y suculentos platos Próximamente Lo bueno es que en esta aventura pude conducir un Panamera por primera vez Bastante bien Señores, mi primera vez con un Panamera, ¿es no? Sí, un Porsche Panamera A ver las llaves Está todo el mismo Sí, sí, sí Bien, me gusta bastante ¿Te gusta? Me gusta bastante, sí Sí Hay un coche ahí, me está molestando Ya te molesta el coche Aquí es muy grande en plan lo de fuera Es decir, se ve muchísimo lo que es el capó, que se ve muchísimo Es cierto, es solo con un pie izquierdo Sí, sí, el pie izquierdo, si lo usas, nos chocamos Es en serio, porque vas a acelerar y a frenar a la vez ¿Sabes? Bien Estamos respetando, ¿eh? Las normas de circulación Sí, sí, sí Conducir un Panamera está muy bien Pero lo que más ilusión me hizo fue las buenas sartenes Porque el señor Andrés Lluita vende navajas y sartenes Entonces, pues no me iba a ir con las manos vacías Me voy con una buena sartén, ¿no? Van a meterle así a alguno si fuera necesario Sweetie, muchas gracias Bien, una vez explicado mi viaje interminable Producción, inserta cabecera A continuación, en este capítulo Sensei Cuba dijo o insinuó que le echasteis porque tenía más protagonismo que tú Pero por ejemplo... Sensei Cuba, este... Exacto Es mentira lo que dice Pero es que el pico de hora mínima no se ha dirigido nunca a mí para hacerme una entrevista Que venga con la cara descubierta Que venga y dé la cara, ¿no? Nombre y apellidos Da la cara, dime cómo te llaman, nombre y apellidos, dónde estás Y hacemos una entrevista Pero ¿quién coño eres tú en el fitness? Soy el hombre sin identidad ¡Ay, gilipollas, ese tío lo voy a aplastar, le voy a quitar, sacar los ojos! Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Vorte, el renacido Vorte desencadenado La que más te guste Y fácilmente volvemos con un 9 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque si aparece fuerte en la misa Tú sabes de sobra que la misa va a ser divertida Monstruosa, sabrosa, suculenta Un espectáculo De hecho, la comunidad fitness cada vez está más tranquila Y de entrantes tenemos pocas cosas Lo vamos a ver A ver qué nos ha puesto El guionista Nada, es que vamos a ir echando hostias a la perla más brillante De esta corona de no pelos Porque es que hay poca cosa aquí, ¿eh? ¡Guionista! ¡Trabaja! Últimamente la comunidad fitness está muy tranquila, ¿eh? Y yo estoy tirando del carro Porque es que estoy yendo a hacer entrevistas Porque es que si no, de verdad Esto es como el típico campo ese que pasa, ¿no? El rastrojo ese Así, rodando De verdad, la comunidad fitness es que se va a las catacumbas Bien, el guionista dice que tenemos un poquito de la Natipandi Que es un grupo no armado Que siempre está presente en las misas Al igual que la Calvipandi, ¿no? Que somos nosotros Tenemos también al hombre que nunca se rinde Que llevaba tiempo sin aparecer Y por último tenemos una lesión bastante monstruosa Del señor Juan Faro Que iba corriendo, ¿no? En plan a tope Porque este señor solo sabe ir En un modo que es a tope Y claro, el cuerpo le dijo Te pecan vas La cosa es que Juan Faro estaba grabando un vídeo Y por lo visto no calentó lo suficiente Cosa que está muy mal Porque la ciencia indica que para un sprint Hay que calentar como 48 horas antes La leyenda indica que esto no es del todo cierto Que la ciencia no ha tenido nada que ver En este suceso Sino que más bien un zorrete cansado De las visitas frecuentes a su novia Dijo, seguro que va a verla Esta vez no la tocas La cosa es que ya está bastante mejor Se está recuperando una especie de cápsula Como si fuera Vegeta Porque este señor es como Tony Stark Y donde hay panoja Hay material Y hay tecnología avanzada Entonces le tenemos ya Le tenemos ya bailando y todo Este señor se recupera muy pronto Pasemos al siguiente entrante Y Juan P Señor que nunca se rinde Lo siento muchísimo Sé que has desaparecido de las redes O por lo menos de YouTube Yo he intentado respetar esa decisión Y si te fijas ya casi no te saco Pero es que esto tiene que salir macho Tampoco me parece justo Que el hombre que nunca se rinde Caiga en el olvido Entonces pues Juan P Lo voy a sacar Y espero que te calmes Es que la última vez que hablé de su pelo Se ha enfadado bastante Y yo Juan P Te lo digo de verdad Que tú puedes ir como te dé la gana Que de verdad que a mí me da igual Pero coño A la gente le resulta curioso Y lo vamos a comentar Pero espero que no te enfades La cosa es que el señor que nunca se rinde Últimamente lleva un atuendo Y un peinado Que digamos que no deja indiferente a nadie Que cuanto menos tú te preguntas En la década de los 80 Hubo dos delincuentes Llamado el Torete y el Vaquilla Dos delincuentes en la vida real Que después Protagonizaron como actores Su propia vida Ellos encarnaron su propio personaje Para interpretar Su propia vida Te explota, ¿verdad? La cosa es que Titán parece que se esfuerza En hacerles un guiño Un homenaje a dichos atuendos Titán, de verdad Que estás muy guapo, ¿eh? Que me da exactamente igual como vayas Pero que de verdad Que no tenemos que comentar Que no pasa nada, ¿vale? Que es un guiño a los años 80 Y bueno Si tú me dices Que estás más feliz que nunca Yo me alegro, ¿eh? Aunque vayas a robar bancos Titán, yo me alegro Cálmate mucho Y ante la duda Recuerda A yoga Otro que tiene que ir a yoga Y no es Sergio Duford Mi marido El arrancapuertas Y me bajé del coche Y le arranqué las puertas del coche Literalmente Es Roberto Roberto Amorosi Nada de Ambrosio Amoroso O Herbalosi ¿Vale? Que es una conversión De un vendedor de Herbalife Dentro del culturismo natural El líder De la Natipandi No está conforme Con ninguna de estas mutaciones No verificadas De su apellido Es importante especificarlo Porque hoy en día Bueno, parece ser Que hay gente Que, bueno Que Ya con una edad Avanzada Sigue haciendo bromas Con los apellidos Y los nombres De la gente Así Cachondeándose Como si fueran Niños de 12 años Yo a mi hijo Le hace gracia Caca, culo, pedo, pito Pata Y bueno Cada uno se divierte Como puede Roberto La madurez No tiene nada que ver Con eso Mi vida Mi tesoro Yo salgo aquí Con la intención De que la gente Eche un rato Y es mi forma De gestionar las misas Al igual que los actores Interpretan papeles ¿Sabes, Roberto? No tiene nada que ver Con la madurez No pongas ejemplos De niños pequeños Y esas cositas Roberto Mi vida Mi tesoro Que no te pierdas Ni una misa, eh Guapo No te pierdes Ni una misa Me cago en la puta Que estás el primero, eh En primera fila Roberto A yoga Vale, chicos Y ahora os voy a enseñar Una cosa Bastante curiosa Porque resulta Que tenemos A Xavi Guión bajo Abad Que se hace llamar El abogado de TikTok Y sí Se ha metido En los dominios De la comunidad De Dignes Para atizar Salvajemente A Andoni Dignes Que no te estoy mintiendo Dorete Yo te enseño Es que vais a flipar Es un poco dramático Escúchame Señor Si me estás viendo Eres un poco drama A poco más Le metes en la cárcel Por respirar Espérate Que yo te lo enseño Porque esto es la polla Espérate Ponle sonido Sin camiseta En la vía pública Ilegal Beber a vía pública Ilegal Leir a su ciudadana Es delito También hacer gilipuertas Seguimos sin camiseta Fiesta Tercado Ostras Este es el Andoni Tomarse sustancias Ilegales También es ilegal Pero no El tío es natural Que animal Que cambio Muy bien O sea Vaya rapapolvo Tremendo Lo que os he dicho A poco más respirar Señor abogado Escúcheme Cálmese un poco Yo creo que Ha sacado imágenes De cuando el chaval Tenía como 14 15 16 Los que tuviera Y yo no sé Que quieres que te diga Pero vamos Lo que ha señalado A ver Que si lo dice un abogado Será cierto Pero yo que sé Lo del carro ese Del supermercado Yo también lo he hecho A la cárcel Bueno señores Llegamos al punto Agido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y viene Forte Nuestro padre Ni más ni menos Traemos una auténtica Leyenda Dentro del culturismo Y de las redes sociales En general Y de tu vida Porque repito Es tu padre Pues yo no digo nada Yo no digo nada Forte estaba aquí No cuando todo esto Era campo Sino antes de que fuera a campo Forte es el creador Forte esta semana Fue el invitado especial En el programa De más músculo Y claro Había muchas expectativas Puestas en él Y Forte Nunca defrauda Se ha colocado en el programa Como si fuera una batuta A mitad del campo A distribuir balones De una manera Que da gusto A mí me dijeron eso Nunca he visto Tanto contenido Para una misa Concentrado en tan poco espacio Eso es Eso es Suculento José María Forte Es una persona Muy querida En esta parroquia Lo pudimos comprobar En el canal secundario Donde se creó Una serie José María Forte La leyenda Una serie Que os tenía Enganchadísimos Y me pedíais Más capítulos Una serie Que de verdad Fue serie Porque normalmente En Youtube Arrancas con series Y te dura Dos, tres capítulos Esta serie De verdad Que tiene bastantes capítulos En aquella serie Reaccionábamos A sus anécdotas E historias Varias De su vida Y francamente Es que son muy buenas Nos están bien a preguntar Por algo de una cangú Y por unos sacos de cemento De Portland Como no podía ser De otra manera En dicha entrevista Aparece La leyenda De los sacos De Portland Leyenda Que inevitablemente Le saca Una sonrisa A mi marido De Fort ¿Tiene algún significado Para ti? De Fort En ese momento Sabía perfectamente Que iba a salir En la misa Y que esto Esto iba para arriba Sabía perfectamente Que de aquí Solo podía salir Algo bueno Forte Hablando sobre La leyenda De los sacos De Portland Bueno Porque eso En Cuelpo Perfecto He hecho Algunos vídeos Que no son prácticamente Nada que ver Con el fitness Bueno Relativamente Que son de anécdotas De cosas Que nos han pasado A todos Porque eso me ha pasado A mi Y seguramente A mi me ha pasado A vosotros Dice Historias que nos ha pasado A todos Forte Que no Que si otras cosas Solo te pasan a ti Y por eso te queremos Tanto Forte Voy a contar Si alguien no sabe A que me refiero Forte Hace años Contó Que estaba una vez En un bar Tranquilamente Tomando algo Aparecieron unos albañiles Y le increparon Porque es que a Forte Solo le increpan Forte por existir Siempre le van molestando Le van parando Le van increpando Oye tú Y me dice Oye Teo Tú estás muy fuerte Dice Pero seguro que no levantas Los sacos de Portland Entonces aquellos albañiles Le dijeron al pobre señor Forte Que se estaba tomando Ahí un cafecito Le dijeron Que sí Que estaba muy fuerte Pero que los albañiles Levantaban más sacos De Portland Para el que no sepa Son sacos de cemento Yo tampoco lo sabía Tú imagínate Cómo debe ser La vida de Forte Que es que no le dejan Tomar ni un café Tranquilo Está tomando un café Y vienen un par de Sujetos Al final es como si fuera Un reto constante Porque como es un tío Tan fuerte Una leyenda del culo Y en el culturismo Pues la gente siempre Siempre como que le gusta Picarse con la gente fuerte ¿No? Esto pasa en la carretera Si tú tienes un coche guapo Un coche que corre La gente con coches inferiores Tienen la tentación De picarse contigo Porque te ven como un reto Como un rival a batir A Forte le pasa esto Pero en la vida Educadamente Le contesté Forte es un tío Que llama tanto la atención Que la gente se pica con él Porque no están a su altura Y le ven como un rival Y es que Bueno El otro día En el canal De Pico de Oro Se habló de Salió El Sensei Kubas Hablando de ti Y demás Un poco como que La habías vetado Y tal Y que hay de cierto La polémica Que Sensei Kubas Decía sobre ti Y José María Luego Mi marido Sergio Dufort Que parece que le tengo Contratado ¿No? Me tiene muy presente En la mente Y digamos Que bueno Que saca un poquito Las polémicas Que hubo en mi canal Con la entrevista Al señor Sensei Kubas Una entrevista Que desató el caos Bueno Yo añado Por si no lo viste José María Sensei Kubas Dijo O insinuó Que le echasteis Porque tenía más protagonismo Que tú Por si no lo has visto Lo mejor de todo Es que de primeras Contesta Sensei Kubas Pero quién es Sensei Kubas Y yo cuando lo vi Dije Ya está Esto va Esto va al cielo Yo por un momento Pensaba que le iba a hacer La de Cristiano Ronaldo Que le hizo a otro jugador En plan de Pero tú quién eres Pensaba que iba a hacer esa Pero no Luego rectifica O añade Que Sensei Kubas Es Luis García Como que le ubicaba Por Luis García Lo de Sensei Kubas Le despistó Pero yo en ese momento Estaba pensando Se viene Le va a meter la ignoración Luis Luis García Sí Pero eso no es de hace años No Eso hace De hace dos semanas O tres semanas Pero si eso ya Sobre un vídeo Creo que ¿Por qué me echaron De cuerpo perfectos? No Pues esto es de hace Un mes Anteriormente En pico de oro Que yo entiendo Que al final Este hombre dijo Este tío Está teniendo mucha repercusión Y este canal es mío Te cuento Hace tres años o así Puso un vídeo De por qué me echaron De cuerpo perfectos Y diciendo Que yo lo había echado En aquel vídeo Ese sí que lo vi No dijo nada De que yo Veía que mi protagonismo Se perdía Por el Sensei Kubas Este A ver Yo tenía por un chaval La mar de majo El tío Al que se lo mando El dueño de la marca Sé que está contento Conmigo Porque Porque se nota Y de repente Te dice que no mande vídeos ¿Qué hay por medio? Pues el ego El ego de José María Fuerte Pero por ejemplo El Sensei Kubas Este Exacto Es mentira lo que dice Pero sí que es cierto Que aprovechó un poco Todo eso para crear su canal Con eso de poner mi nombre Como han hecho estos también Que no son nadie Pero sí que es un buen competidor Pues bueno Tienen más visualización Se ve que criticándome Hablando de mí mal O diciendo cosas que no son ciertas Pues tienen más visualización Más morbo Ya empieza con el reparto Indiscriminado A doquier Y aquí obviamente Pues pillo yo perfectamente ¿No? Porque señala Estos que no son nadie Pero ponen mi nombre En el título Para ganar visitas Y claro Es que lo de estos Que no son nadie A mí me fascina ¿Pero quién coño eres tú En el fitness? Soy el hombre sin identidad Forte Pues me multa la Guardia Civil Le voy a decir Que es que yo no soy nadie Que a mí no me multe No somos nadie ¿Pero quién coño eres tú En el fitness? Obviamente se refiere al culturismo Y obviamente yo en el culturismo No soy nadie Pero Forte Escúchame Hay canales de Fórmula 1 Donde Donde no son pilotos ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Y yo pues tengo un canal De entretenimiento Ubicado en el nicho Fitness Culturismo Como lo quieras ver Deporte en general ¿Sabes? Entonces pues Pues eso Es un canal de entretenimiento Yo obviamente no soy nadie Forte O sea Si soy alguien Tengo DNI Tengo sentimientos Pero dentro del culturismo Es que no he ido ni a ver Me dices del Sensei Cuba Dices que ha hecho otro vídeo Diciendo que por qué lo echaron Sí, en el canal de Pico de Oro Que cabe decir Que Pico de Oro De Pico de Oro Otra cosa igual A mí me manda mensaje La gente por Instagram Todo el rato Y por ¿Por qué no lo hago? Me hacen una entrevista El Pico de Oro este Pero es que El Pico de Oro a mí No se ha dirigido nunca a mí Para hacerme una entrevista Punto álgido La leyenda en torno A la entrevista De Pico de Oro El tal Pico de Oro ¿Viste quién es? Es que tal y como se dirige a mí Es que no merezco ni vivir Me encanta De verdad Yo es que estaba viendo esto Y se me escapaba la sonrisa ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? Porte, trátame bien Que de verdad Yo te quiero Que mi intención Es que la gente se entretenga aquí Y le ponga aquí un poco De intensidad fuerte Pero de verdad Que yo te quiero Y te respeto mucho Que para mí eres una leyenda Pero trátame bien, macho Trátame bien Que a poco más A poco más me descuartiza Me hace que la gente Me escriba a mí Para despedir la entrevista Da la cara Dime cómo te llaman Nombre y apellidos Dónde estás Y hacemos la entrevista Pero ¿Quién coño eres tú en el fitness? ¿Quién es ese tío? Lo miré en el Facebook Sí cabe decir Sí cabe decir Que ahora Pico de Oro tiene un canal ¿Quién eres tú? 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 Si os habéis fijado La culpa es vuestra Voy a ser tóxico con vosotros La habéis puesto a la cabeza Como un campanario Porque los torretes Ansia viva Increpando al señor José María Forte Que conceda la entrevista Ahí me quedo en la puta Zarandeándole Y él se piensa Que he sido yo El que ha mandado A los torretes Forte que no Que yo no he mandado A nadie Lo que pasa Que la gente La gente tiene ganas De ver esa entrevista Entonces te la piden Pero que yo no he mandado A nadie Como si hubiese mandado Ya aquí una horda Una horda zorrín Da la cara Dime cómo te llaman Nombre y apellidos Dónde estás Y hacemos una entrevista Pero quién coño eres Tú en el fitness Sobre que te la pida Además es que Cómo lo dice Que venga con la cara descubierta Que venga y dé la cara No Nombre y apellidos ¿En qué quedamos? Pero si no era nadie Ahora quieres mi nombre Y apellidos Si no era nadie fuerte Si soy el hombre Sin identidad La cosa es eso Que la pide Que de la cara Y que vaya de frente Y con nombre y apellidos Fuerte que yo te la voy a pedir Te lo prometo Lo que ocurrió En torno a esta leyenda Es que yo sí que le pedí Esta entrevista Lo que pasa Que a la cuenta equivocada Le escribí a la cuenta esta De Ponte más fuerte ¿No? Creo que se llama Pensando que Que estaba ahí Que él estaba ahí En vez de ir a su cuenta personal Que francamente No sé No reparé en ello O sea Obviamente Me da mejor decisión Ir a la cuenta personal Pero yo por hecho Que estaba ahí Le escribí Y los grillos Cantaron Durante muchos años Y me decía José María Voy a poner a este Para que haga vídeos Voy a poner a otro Para que en el canal Que tiene mucho éxito Pues que se vayan haciendo conocer Literal Se hagan conocer Porque no son nadie Pero escúchame Zorrete No te vayas muy lejos Que tú tampoco eres nadie Lo de no ser nadie También le callas En sí Cubas Es que le calla A todo el mundo Por favor Por favor Que no eres nadie Ahora eres alguien Porque saliste Cuerpos perfectos Y me dices Que yo te he echado De cuerpos perfectos Yo no sé Por qué te echaron A mí me dio la sensación O me dijo Félix Que dejaría de hacer vídeos Porque ya No le compraba proteína A mí me dijeron eso ¿Cómo que yo lo he echado? Yo no he echado a nadie Ni a Tony Ni a Bautista A nadie Han querido colaborador A mí me ha preguntado Oye, ¿qué te parece? Ningún problema Cuando pone algún chaval de estos Ahora, el Sensei Cuba Este parece que es conocido Antes no Me dice Tal tío ¿Qué hace? No, que compite Aquí en Andalucía No sé qué Y me compra Pues si te compra Y ganas dinero con él Pues ponlo en el programa Que haga un vídeo Dos a la semana O lo que quiera Esa es la realidad Yo cómo lo voy a echar Pero si yo solo he hecho Que ayudar a gente Yo solo he hecho Que ayudar a gente No es triste Que digan esas burradas Sensei Por si no te ha quedado claro No eres nadie Y mucho menos Vas a ser el Arnold español Sensei Espabila José María ¿Qué opinas De lo que él ha dicho También en esa misma entrevista Que iba a ser el futuro Como dijo El futuro Arnold de España Voy a ser el Arnold de España ¿Qué? Yo no la he visto En la entrevista esa Pero yo Si quieres que te sea sincero Te voy a decir Lo mismo que piensas tú Que igual no lo dices Eso es Eso es Eso es una gilipollez Voy a ser el Arnold de España ¿Qué? Lo que no puede ser Es que a mí me envíe Cada semana Tres o cuatro O cinco mensajes De gente que Oye Dale la entrevista Pico de oro No es tan malo No te va a hacer nada Pero a ver ¿Cómo me va a hacer nada? Que a nivel dialéctico Me va a asustar este tío Pero zorretes Por favor Que es que esto es culpa vuestra Le calentáis la tostada Y al final acabo pillando yo Zapatilla voladora En plan Acepta que no te va a hacer nada Y Forte claro dice ¿Pero qué me va a hacer a mí ese? Si no es nadie ¿Qué me va a hacer a mí Dialécticamente? ¿No? O sea Que tiene toda razón Forte En esa cabeza Tiene como Treinta y siete mil libros Es una persona muy culta Y tiene mucho más bagaje En la vida que yo Y en el culturismo Forte No te preocupes En el culturismo seguro que mucho más En la vida En el culturismo Y en todos lados ¿Qué le voy a hacer yo a ese señor? Si me da mil vueltas Claro que sí Las cosas como son Pero Forte ¿Cuándo haces una entrevista? Yo te escribo eh Te mando mi DNI Forte De verdad Es mi forma de hacer los vídeos En serio Cuando estemos cara a cara Si estamos Te vas a dar cuenta De que soy un chaval formal Un chaval incluso cariñoso De verdad Pero para que estos son vídeos de YouTube Tienes que entenderlo Tú y el otro El de la escuela esa de las natillas Hasta que se lleve una buena hostia Claro Y luego la segunda pregunta Que es algo que han puesto aquí Y ya te digo Me parece muy personal Pero me han dicho que te la tengo que preguntar Que han puesto aquí algo de la cárcel De que has estado Yo no lo sé Ah Si es a la cárcel Sí Y ya por último Cuenta partes dramáticas De su vida Como por ejemplo El por qué estuvo en la cárcel ¿Qué le voy a hacer yo a este señor Si estuvo en la cárcel? Una persona que está en la cárcel Y que tiene mucha vida ¿Eh? Sí Vale Sí Sí está en la cárcel Pero no por No por tráfico de anabolizantes Ni por asesinato Ni por Sencillamente por agresión Por agresión Por causar lesiones graves Pero porque estuve trabajando Diecisiete años de seguridad en discotecas En aquella época Oh tío Donde no habían No habían empresas de seguridad Eras tú que te contrataban directamente Tú no se te acuerdas cómo funcionaba Sí Y en un after En un after Donde había De un puticlub en Terrassa De Mamanchú Habían traficantes Prostitut Había gentuza Y el público era de más de 40 Casi todos Y tuve un problema Con un grupo Que se dedicaban Al tráfico de droga Bueno no digo el nombre Pero bueno Porque esto lo tuvo tela Llegaron hasta dispararme O sea en la puerta Y bueno pues Me vinieron a buscar Para matarme En la víctima Sí Sí Y tuve que defenderme Amargaron un tío de M.A. Un tío de M.A. Muy conocido de Barcelona Después se ha hecho amigo mío Y los porteros Fíjate si se asustaron Que bajaron la presión Y me dejaron fuera ¿Sabes qué me salvó la vida? Un puño americano que llevaba Me dieron combates de béisbol Ocho tíos ¿Pues sabes qué pasa? Que me abrieron la cabeza Pero no caí Y al final Al tío que cacé A los que cacé Los dejé señalados Uno lo dejé en silla de ruedas A otro le rompí Toda la parte aquí Del cráneo Mandíbula incluida Todo esto Y eso me causó a mí Pues lesiones graves O sea Que pagué por lesiones graves Yo al final solo tenía Una brecha en la cabeza Y una patada Que me hicieron aquí Con una Martin Porque me tiraron al suelo Padearon aquí Pero me agarré Al suelo y me levanté Forte es un tipo Bastante duro Porque señala que sí Que le golpearon Le pegaron Pero que no Poderon acabar con él Y que él Al que Engatillaba Al hospital Y al final Al tío que cacé A los que cacé Los dejé señalados Uno lo dejé en silla de ruedas Te engatilla Y no te recuperas Torrete Venga Forte Un auténtico tipo duro Que aguantó Los golpes De esos matones Y de la vida En general Que es una vida Muy dura Chicos Misa rapidita Nos vamos ya Espero que os haya gustado Muchísimo Muchas gracias Por vuestro apoyo No sois nadie No lo olviden Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotin El equipo sin identidad Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego